bueno muchos se preguntan cómo es el NAM una vez que terminó todo básicamente bueno acá les muestro un poco mientras voy caminando hacia nuestro bus de KSR así es la cosa muchachos cuando se termina el NAM todo embalado y obviamente si toda la gente trabajando y si tenes credencial de exhibidor te podes quedar y si no te echan a las patadas o te detienen y te llevan preso porque en este momento con credencial de exhibidor agarras cualquier cosa y te la llevas es decir, tu usas mala leche, te agarras una guitarra que esta pilada por ahí, un amplificador, cualquier cosa y te lo llevaste así de fácil así que por eso te echan las patadas así que bueno volvemos al stand del KSR que esta ahí adelante a seguir desarmando para irnos a cenar y a chupar algo chau 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 Gracias.